Esta es la Venecia de Vietnam. Innumerables canales atraviesan la región de Kamao, una ciudad de pescadores, comerciantes y artistas. Este entretiene con sus canciones a los vendedores del mercado, que lo recompensan. Los vendedores ofrecen cada día su colorida mercancía de frutas, aves, pescado y mariscos. Más frescos, imposible. Aquí está el puesto de Ming Wang. Hace seis meses decidí cerrar mi café a las afueras de la ciudad y abrir un restaurante aquí, en el centro del mercado. Vienen muchos vendedores y a veces incluso turistas. Su snack se llama Tik Hok Toh. Ya por la mañana cuece carne de cerdo en azúcar caramelizado, para que sea dulce. Al cabo de dos horas se añaden huevos de pato cocidos y más azúcar todavía. Todo se deja hervir a fuego lento, hasta que toma un bonito color pardo. Una porción de Tik Hok Toh cuesta aquí un euro y constituye una comida completa. A la gente le gusta mucho esta carne. La sirvo con arroz y pepinillos en vinagre. Les gusta porque tiene un delicioso sabor dulce y además porque es fácil de comer. Vende unas 80 porciones cada día. La mayoría de los vietnamitas comen en estos pequeños puestos, tanto el desayuno como el almuerzo. El pepinillo le da al snack de Ming Wang un punto muy especial. ¿Y qué opinan los clientes? Me encanta. La combinación de carne de cerdo y huevos de pato es única y deliciosa. También hay un par de mesas para los clientes que lo degustan con calma. Sabe muy dulce. Es rico. Este plato se come con cuchara en lugar de con palillos, una excepción en la cocina vietnamita. Y dado que muchos de sus clientes deben regresar de inmediato a sus propios puestos, Ming Wang prepara Tik Hok Toh también para llevar. Gracias. 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 Gracias.